Que ya se lleven todas, la cara de los hijos, de su culpa, cabrón. Son los enrores que tienen que cargar en la vida, si hay que ser la verdad. ¿Está lo cierto? Por el cielo de mi amigo, cabrón. Porque me dejaste que yo me arriesgara aquí, cabrón. ¿Cuántas son los enrores? ¿Cuántas son los enrores? ¿Ambrazar? ¿Ya? ¿Ambrazar? ¿Ya? ¡Cámbito, abrigo! ¡El ángel abrigo! ¡El ángel abrigo! ¡Suelta! ¡El ángel abrigo! ¡Ambrazar! ¡Ambrazar! ¡Ambral, caral, caral, caral! ¡Ambrazar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haz a hablar de tu sabiduría, que no dicen que también matares en nadie. o tú güey, según tú, estás conmigo, pero sin involucrarte a poner un cabrón porque ¿sabes qué? te gusta verlo en el escudo ¿qué tal tú? ¿qué tal no vas a ser tú, cabrón? si para matar se necesitan huevos, cabrón y tú no confías en ti toda mi vida he vivido con usted, escudero pienso con ustedes, porque no me dieron otra opción, cabrón me hicieron crecer, me hicieron que me hiciera sol me hicieron llegar a ir esa no es mi venganza, cabrón ahí está mi venganza, mi venganza de haberla de ahí te vas a ir pedirle perdón a mi madre, a educar a mi hija, cabrón ¿saben qué, cabrón? ustedes ustedes, ustedes, me hicieron lo suoldo yo, yo, yo... ¿qué, cabrón? ¿qué, cabrón? ¿qué, cabrón? ¿qué, cabrón? ¿qué? Chiqui-pa, chiqui-pum. 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 9 10 12 12 12 13 14 13 14 15 15 15 16 16 16 17 15 16 16 16 16 17 18 19 17 18 18 19 21 22 22 22 18 19 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 23 24 25 25 25 21 22 22 22 22 22 23 23 ¡Gracias! El que vive el Greñas, el que cree que todo lo puede por su apoyo, el que cree que mata, el que roba, el que humilla a la gente, sí, cree que por ese apoyo del Greñas puede hacer todo. Pero sabes que, en este momento se te va a acabar tu orgullo, tu vanidad. Aquí ante toda esta gente se podrá dar cuenta que tu Greña no vale nada y que lo único que debes de hacer es confiar en lo que sientes en el corazón. Crea en tu familia, crea en la gente que te quiere, deja la soberbia y la vanidad, que nada ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!